Aunque me angaste Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Lo dulce a ti de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Podrás jamás amarme Y a tu cariño Que demasiado tarde No debes crecer Pues mi culpa no seas malo Porque tú eres De quien soy tu enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con mi bebé? ¿Qué daño puedo hacerte con mi bebé? Que algún día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me quieras ¿Qué daño puedo hacerte con mi bebé? ¿Qué daño puedo hacerte con mi bebé? No me despiertes tú, no es vacío, soy feliz, consciente soy mi amor, Él no eres para mí. No hay necesidad que me desvies, ponte en mi lugar, alegrías, no hay diferencia entre tú y yo, cuando sería corazón que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. Sí, sí, tía María.